¿Pero qué demonios? Logré reclutar a algunos chicos en los que confío, que como yo no aceptan lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu esposa. ¿Dónde sacaste esto? Tomaron al personal de enero, oficiales federales, y bueno, Sarah Irene Whittaker tenía autorización general de clase 4. ¿Nivel de autorización? Tu esposa se fue con una unidad de reconocimiento al este de Fort Rock. Llévame ahí. No. ¿No? Bueno, yo te llevo. Ahora somos amigos. La base desapareció. ¿Qué? Hace un año. Un grupo militar. ¿Un grupo militar? ¿Dónde está su campamento? No sabemos. ¿Cómo demonios no lo sabes? Tienes un helicóptero, tienes satélites. Hay un sitio cerca del lago del cráter, pero es una zona restringida de vuelos. Tienen puestos de avanzada, proyectiles, lanzacohetes. Lago del cráter. Lago del cráter. Oye, quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados. Freakers. Evolucionan. Sin importar cómo están las cosas, estarán peor. Mucho peor. No. Sí. Gracias por ver el video.